Hola, buenas, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo re bien, Omar. Mirá dónde estamos, papá. ¿De qué es esta marcha? La Marcha Mundial de la Marihuana. Eso, en Mar del Plata, y no solo acá, sino alrededor del mundo, y en 200 ciudades más que se está realizando este movimiento. ¿En qué avenida estamos? Eh... el Ludo. ¿Cómo está esto, hermano? Ahí, entre medio de todos nosotros. Se fugó todo el humo. La verdad que es anime. Ni me acuerdo. Bien, toda la producción está media en otro... en otra dimensión. Vamos en la marcha que se está llevando adelante aquí, en la avenida Duro. ¿Cómo pega el sol, eh? La verdad está hermoso, hermoso el día. El sol pega. Muy, muy, muy hermoso el día. ¿Te pegó vos el sol? Sí, la verdad que me re pegó. Ahí estamos. Parcialmente cortado el tránsito en este lugar. Están ahí, personal de tránsito, cortando algunas de las arterias. Será solamente un solo carril. Bueno, por ahora son los dos, pero en un toque se van a cortar los dos carriles. Y recuerden... ¡Movidenis! Para toda la República Argentina y el mundo. Junto a Canal 6.